¡Hola, hola, kimoshitos y kimoshitos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bueno, hoy les traigo unos productos de Colourpop que me han llegado ya hace, pues, hace unas semanas. No más que no hice video, pero pues hoy voy a hacerles videíto. Así que, bueno, son estos de aquí los productos, niñas. Son como unos crayones, digamos, más o menos así. Así que, bueno, pues, la verdad es que yo creo... Vamos a ver qué maquillaje, pues, nos sale. No sé aún. Así que, bueno, ahorita les enseño. Ya saben que tienen código de descuento en su tienda, que es 5 Cristina, para cualquier producto de Colourpop, niñas. Y en la cajita de informaciones estaré dejando el, pues, el link directo de Colourpop, más el código de descuento, niñas. Ok, niñas, bueno, son estos colorcitos de aquí. Son 8 colores. ¡Ay, se cayó uno! Son 8 colores, niñas. Se los voy a estar colocando en la mano para que ustedes puedan apreciar, pues, todos los tonos. Ok, niñas, pues, bueno, estos de aquí son los colores. Entonces, como pueden ver, este de aquí es mate, es en crema mate, mate. Este de aquí es mate y este de aquí son 4 colores mate y 34 brillosos también, así satinados. La verdad es que están muy bonitos. A ver, dejen, lo he aplicado. Voy a esperarme tantito para que se seque, a ver, si es que no se salen después. Ya que lo vamos a poner, pues, en los ojos, ¿verdad? Entonces, voy a coger este de aquí. ¡No! ¿En serio? No me lo puedo creer. Niñas, no, no sale. Niñas, no sale, ya secó el producto, no se sale. Vean. Bueno, si es de esa forma, pues, sí, vean. O sea, sí vale la pena, ¿verdad? Porque con este calor horroroso, pues, necesitamos algo que no se salga. Y miren, está bien, perdón. ¡Ah! Lo ha... Bueno, bueno, entonces ahora sí nos vamos a hacer lo que es, pues, el rostro, niñas. Entonces, me voy a, al rostro que diga, me voy a poner primer base para sombras para que la sombra nos pigmente. Voy a estar utilizando este de aquí, que es de Yassie Chicas, base para sombras. Y es en el tono neutral. Y díganme ustedes, niñas, ¿qué opinan? ¿Qué les gustó o no? El producto, si lo ven interesante o no. No, déjenme en los comentarios que yo las leo. Si lo comprarían o no lo comprarían. ¿Qué les pareció? ¿O si lo ven útil? Pues, yo por mi parte, personalmente, pues, yo sí lo veo útil. Y en momentos que una, pues, no tiene muchas ganas de maquillarse o no, o está con mucha prisa, pues, agarra eso. Y fue, 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 como los ninjas y listo. Ya estamos todas bien maquilladas y el producto, pues, no se nos va a salir. Eso es lo, pues, lo mejor, yo creo. Así que, a mí, pues, sí, me súper encantó, niñas. Bueno, con ese poquito de base para sombras, chiquitas, pues, ya es suficiente, ¿ok? Solamente es para cubrir nuestro párpado y las zonas que teníamos oscuras, ¿ok? Listo, niñas. Bueno, yo voy a estar utilizando este moradito de aquí, que es de nombre, avantenme, bitter, bitter, no sé qué, avanten. Ahí se los pongo, ahí está. Este es el nombre de este moradito que es mate. Pues, lo intenté difuminar, vean. Y aquí puse corrector, aquí está sin corrector, sin prebase para sombras. Y aquí el producto está con prebase para sombras. Y aquí, cuando no tiene nada su ojo, pues, definitivamente no se puede difuminar. Pero cuando tiene base para sombras, pues, se puede difuminar, sí. Pero, como ustedes pueden ver, ha quedado unas marcas de la forma que yo lo puse. Y, pues, no creo que se va a ver bien en el ojo, porque van a tener que rayar en alguna parte. Y para difuminarlo, van a tener, lo tuve que sobar bastante. Así que, no creo que se pueda, bueno, se puede, sí, pero no queda tan bien. ¿Qué voy a hacer? Creo que mejor voy a hacer delineados con ese, con esos, con esos delineadores, con esos productos. Porque, definitivamente, no va, no está dando. Lo puse en la mano y lo quise difuminar y, pues, no está dando para difuminarlo. Así que, bueno, en ese caso, voy a estar utilizando esta paletita súper perrona de Colourpop. Esta mini paletita de cuatro colores. Es que trae marroncito, como pueden ver ahí. Voy a hacer un smokey. Ahí, vean. Ese es el nombre. Y, bueno, entonces voy a utilizar este color de aquí, niñas, para hacernos, pues, un smokey así todo perrón, marrón. Ok, bueno, niñas. Como no se pudo, entonces vamos a hacer nuestro smokey súper perrón aquí, con sombrita marroncita. Así, todo súper bonito. Y luego nos vamos a lanzar con un delineado súper, súper hermoso y perrón. Ok, niñas. Se ponen, este, cintas adhesivas para que así el marrón no choque, pues, lo que es el, pues, el otro lado. Y así es más fácil. Nos quitamos y, pues, ya está ahí la difuminada. Bueno, entonces aquí vámonos a difuminar todo súper bien. La verdad es que sí me gustó mucho los delineadores. Pues, tic, como le ponen ahí. Para hacer delineados y así, para que, pues, no se nos salga, ¿verdad? Que justamente aquí estamos en verano. No sé en qué país más andan en verano. Y, pues, es una solución perfecta para cuando, adivinen para qué. Para cuando nos queremos ir a la playa, niñas. A la playa, así todas bien maquilladas. Bueno, no tan maquilladas del rostro, pero sí de los ojitos. Al menos hacernos algo ahí. Y, pues, yo creo que va a quedar súper bien ahí. Voy a hacer un maquillaje, pues, en otro día, en otro tutorial. Para irnos a la playa. Ok, un maquillaje así súper resistente. Ok, niñas. Bueno, entonces ahí le van colocando y difuminando, colocando y difuminando. Que esta mini paleta de cuatro sombritas. Amé los tonos, niñas. Este marroncito, por ejemplo, está súper bonito. Me encantó. Cómo nos quedó el color. Así para looks súper naturales. Súper, este... Para cualquier ocasión. Es súper buena esta paletita. Me encantó. Y lo mejor es eso, es que cabe en cualquier lado. Que eso de ahí es lo más importante porque, pues, nos vamos a cualquier lugar y aún no nos hemos maquillado. Pues agarramos ya las cositas así nomás y fa, fa, fa y todo y listo ya. Y pues ya listo, ahí nos quedamos y nos podemos maquillar donde sea. Bueno, entonces, voy a quitar esto. O no quito. Bueno, no voy a quitarlo todavía. Estaré haciendo mi delineado con este de aquí, niñas. Que es de nombre... Aguantenme. Que es de nombre... Ahorita les pongo. Estos de aquí. Ahí pueden ver. Ahora sí, no nos podemos permitir temblar ni nada por el estilo porque ahí sí la fregamos, niñas. La fregamos. Entonces, voy a hacer mi delineado así, súper perrón, como siempre. Lo malo de esto, ¿saben qué es? Que tenemos que tener una... ¿Qué les digo? Una puntería. Una puntería de verdad. Una puntería, pero... Perfecta. Porque pues ya ven que el lapicito es un poquito... Gordito. Ok. Quería hacer mi delineado así gordito también. Y listo, vean. Así el tono, niñas. La verdad es que amé el tono. Está súper perrón. Ahora voy a esperar, pues, a que se... Se quede ahí como tatuada la cosa. Ok, niñas. Bueno, aquí lo ando pasando un poquito más para que el color pigmente más perrón. Por aquí también. Y bueno, ahora sí ya nos sacamos las cintas. Y bueno, pues ahora sí nos quitamos esto. Y ya nos quedaría pues así. Y ya nos quedaría pues así. Aquí también. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora sí vámonos a hidratar el rostro. Ya que pensé hacerle otra cosa más a lo que es el maquillaje. Tipo, con el mismo producto delinear aquí en la parte de ahí. Pero está súper grueso, niños. La puntita y pues va a ser que me salga muy grueso. Y pues ahí no quedaría porque pues tiene que ser aquí súper delgadito. Y pues lo dejamos así. Y vamos a hacer otra clase de adornitos por ahí para que el maquillaje pues no se vea tristón. Y el producto que estoy utilizando para hidratar mi rostro es este de Face Milk de Papaya de Colourpop, niñas. Tienen código de descuento, no los olviden. Estoy utilizando el primer de Otsuo, niñas. Y les iba a preguntar, a ustedes les gusta que le... O sea, que haga el video completo haciéndome pues el rostro y toda la cosa. O nomás quisieran que haga pues lo de los ojos, niñas. Ustedes díganme, coméntenlo. Que yo las leo y para ver si pues lo sigo haciendo esto. Pues de todo lo del rostro, la base, el corrector. O si no, pues me lo hago fuera de cámaras. Y regreso a hacer lo que es el maquillaje solamente para que eso vean. Pero pues no sé. Todo depende de ustedes. Así que ustedes díganmelo. Voy a estar utilizando la base de Colourpop. Que es en el número 7W, niñas. Y voy a estar utilizando la esponjita de G.C. Empire, niñas. Esta de aquí, vean. Hay en cámara súper perrona la esponjita. Ok. Voy a usar pues la base. O sea, pero antes de difuminar lo que es la base, voy a poner la base en mi cara porque la esponja. Ok, bueno. Una vez que ya está así, ahora sí. Venimos a difuminar con la esponjita. Súper bien aquí. Ok. Lo que me gustó es que no se sale. Y para mi párpado caído, pues es como wow, ¿verdad? Porque como choca mucho, mayormente los delineados siempre se me pegan encima. Pero pues cuando son pues totalmente mate, vean. Lo levanto y luego sigue igual. O sea, que es súper súper bueno esto, niñas. Me encantó, me encantó. Entonces voy a poner corrector aquí, aquí, aquí y a los lados de mi nariz. Ok. Ahí. Y estoy utilizando el corrector de Colourpop, niñas, que es en el número 45. Y bueno, niñas, les comunico y les anuncio que voy a estar haciendo, bueno, el jueves, el jueves a las... ¿A qué hora sería? A las 9... Ah, no, 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 no. A las 7 de hora, México. A las 7 de la noche de México, niñas. El horario. Voy a estar transmitiendo por TikTok. Si no me siguen, síganme por allá, niñas. Que estoy como quimochidol y de igual manera. Así que las espero por allá para pues calar a ver qué tal, qué tal está TikTok. Vámonos a hacer like por allá. A ver un ratito para armar el chismecito. Bueno, ahora sí nos toca pues la sellación de todo el maquillaje. Para que así no nos salga, no se nos despegue nada. Y entonces, bueno, ahí con la esponjita. Ok, chiquitas. Entonces vamos a utilizar este tono de aquí mismo. Vamos a estar colocando en la parte de abajo. Pero esta vez, niñas, voy a estar poniendo glitter en la parte de abajo. A ver cómo nos va. Aunque el único defecto que tienen mis ojos abajo es que no tengo pestañas. Si se me pongo glitter pues ya ni me voy a poner pestañas. Porque ni voy a poner máscara de pestañas porque igual ni se me va a notar. Los bellitos, los pelitos. ¿Qué digo pelos? Digo bellos, ¿verdad? Que ni se miran. Ok, niñas. Así mismo. Ok, niñas. Carito pescadito. Y ya contornearnos aquí para volvernos súper flaquitas, súper modelos. Y botar la papada. Pues sí, botar todo lo malo. Todo lo malo que no nos gusta. Ok. Listo. Ya estamos ahí todas contorneaditas. Ahora. Utilicé la paleta de Cosales Sense. Niñas, el color. Pues que ustedes ya saben. Este y este. Ahora voy a estar utilizando un rubor que es así todo manguito. Meloncito. Pues sí, manguito. Sí es. No, no es manguito. O sí, sí es mango, sí es mango. Ok. Ahí sonrían y se van a colocar pues lo que es el rubor, niñas. Estás bien felices. Y felices. Los glitter en delineador son de Yassi, niñas. Yassi Cosmetic. ¿Qué enfócate? Ok. ¿Qué es el número? Está en la cajita de información. Está el número 11 y el indirecto en la cajita de información, niñas. Bueno, entonces lo voy a estar colocando. Ay, ¿para qué me puse la máscara de pesta? Ay, ya. Lo voy a estar colocando debajo así todo perrón. Con una mirada súper brillante. Así mismo, vean. Pues sí me gustó cómo nos quedó. Ok, niñas. Bueno. Ahí ya está. Le puse unas ojuelitas. Pequeñitas. Así, vean. Y bueno, pues ya ahí nos quedaría. Ahora vámonos a poner las pestañas. Voy a estar utilizando la Shibuya de Beauty Kimochi, niñas. Y el pegamento de G.S. Empire. Vean ahí. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar utilizando la paletita de Barbie. La colección de Barbie. Esta de aquí. Que es súper, súper bonita. Un cremoso. Entonces voy a utilizar este color. Ok, bueno. Entonces vámonos a estar colocando justamente aquí encima del pómulo, niñas. El iluminador perrón. Que no nos puede faltar. Así. Y bueno, pues qué les pareció el maquillaje de hoy, niñas. Cómo lo ven. Cómo lo ven. O lo ven extraño. Yo creo que se mira, pues, bien. Entonces vamos a colocar aquí un poquito. Un poquito encima de los labios. Creo que nos vamos a poner un gloss así súper perrón. Un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Y voy a colocar un poquito de iluminador aquí en la naricita. Y vámonos a difuminar la puntita. Y luego aquí, niñas. Aparte de aquí, niñas, voy a poner de la paletita esta de aquí. Un poquito de este color, de ese color de aquí. Entonces, como este color es un tono satinado, pues nos vale como iluminador, la verdad, niñas. Así que, si es que no tienen iluminador o no tienen para comprar o no sé, o no encuentran el iluminador perfecto, pues agarren una paleta que les guste, pero que tenga colores satinados. Y eso pueden utilizarlo como iluminador. Como pueden ver aquí, vean. Y aquí. Y lo usamos como iluminador y se mira súper, súper bello. Mejor dicho, no hace ninguna diferencia con el iluminador. Solo que pues esta de aquí es una sombra satinada. Pero brillamos de la misma manera. El mismo color de sombra, pues lo voy a estar aplicando un poquito en el lagrimal, niñas. Más aquí. Ya que esa sombra está súper potente, como pueden ver ahí. Apenas no me acojo un poquito y ya como que nos pinta todo. Bueno, bueno. Ahora sí llegó la hora de ponernos el labial perrón. Que voy a utilizar este delineador de labios de Colourpop, niñas. Que de nombre trae Phil Day, creo. Vamos a difuminar, a rayar nuestros labios. A delinearlo. ¿Saben qué? Que ya se me está acabando la puntita. Y voy a meter a la referee para que se haga duro. Y pues así tajarlo. Porque si no, es imposible, niñas. Y ahí voy a estar utilizando este color de gloss de G.C. Pira, niñas. Que es el tono Gina. Y nos vamos a estar colocando este gloss, vean. La verdad es que se mira muy, muy, muy bonito. Ay, aunque nos quedaría creo que ponernos un gloss rojo. Yo creo que también se miraría bonito. ¿Ustedes qué opinan, niñas? Yo creo que sí, también se miraría bonito. Así que bueno, mis kimuchitas y kimuchitos. Pues este de aquí sería el final de este look. Espero que sí les haya gustado. La verdad es que amé estos productos de aquí. Estos delineadores están súper perrones, niñas. Y bueno, para verano está perrísimo. Porque no se te van a salir para nada. Así que si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse. Así que aún no están suscritas para así no se pierdan el próximo tutorial. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Si les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este video. De esa manera me apoyarían un montón. Así que bueno, espero hayan pasado un lindo fin de semana. Y bueno, pues ya nos vemos hasta mañana, niñas.